Este martes 20 de septiembre en el Colegio de Morelia, antes Poliforum Digital de la Ciudad de Morelia, se llevará a cabo el Encuentro de Innovación para la Competitividad de la Mipime Michoacana. Se trata de un evento con el respaldo de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico, el Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán, la Delegación de Morelia de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y la Asociación Michoacana de Cuerpos Académicos. En conferencia de prensa, el titular de la CICDED, José Luis Montañez Espinosa, el presidente de la Delegación Morelia de Canancitra, Héctor Manuel Tinoco Garduño, y el presidente de la AMCA, Víctor Hugo Salapa Medina, comentaron que el objetivo del encuentro es identificar, vincular y atender las necesidades de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación de las micro y medianas empresas industriales de la entidad para elevar su productividad y competitividad. El foro comprenderá cuatro mesas de trabajo que se realizarán de manera simultánea con los temas sustentabilidad y energías renovables, biotecnología agroalimentaria y de salud, automatización de procesos e internet de las cosas. De igual manera, se busca detectar las necesidades en materia de automatización de procesos para el incremento de la eficiencia y registrar los nichos de demanda para la integración a través de la interconexión de usuarios y objetos para la mejora de procesos productivos. La cita es a las nueve horas en la Casa de Gobierno para iniciar el registro de asistentes y realizar la presentación de la convocatoria del Programa de Estímulos a la Innovación 2017.